Él está suficientemente grande para responder. A ver, explíqueme, ¿cuándo le van a contar a la niña? Eso que le dije. En esta casa, Mauricio, las cosas se hacen al derecho. Así que los voy a dejar para que hablen, a conciencia, a ver qué es lo que van a hacer. Piensen en mí y especialmente en la niña, en la niña. ¿Qué? ¿Qué hace? Sin tu amor ya no soy yo. Dale, Mauricio. No. ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Qué? Hay que hablar con Isa, con la niña. ¿Qué le vamos a decir a la niña? Es que estamos juntos, ¿no? Hablando en serio, yo creo que no se le puede soltar esta bomba así como... como así. Hay que hacer como los papás, como los papás solteros que embolatan a los niños y, pues, le cuentan cuando ya las relaciones están más avanzadas. Sí, sí, sí. Vea, Mauricio. Mientras que Isabel esté con usted, usted no puede tener novia. Igual son menos de seis meses. Ya luego sí se consiguió una linda, como le dijo ella. ¿Cati? ¿Qué hubo? ¿Cómo bajas con Mauricio Reina? Bueno, pues, ya aparecí otra vez. Y para quedarme, ya vuelvo al ruedo con una colección increíble que estoy haciendo. Precisamente te llamo, Cati, porque estoy necesitando una modelo de tallaje. No sé, yo sé que estás muy ocupada y no sé cuándo de pronto puedas tener un tiempo. ¿Ya? Sí, sí, yo estoy precisamente diseñando. No sé, si no te importa, perfecto, de una. Tan bella, claro, de una. Dale, anota la dirección. Todo lo que usted me dijo, usted no tenía nada con ese man, ¿qué? Lo único que yo espero es que ese muñeco de torta no le vaya a hacer lo mismo que le hacía a todas, a todas las que se levanta. Y, Ernesto, pues, que le vaya bien. Por lo menos ya sabemos que están enamorados. Uy, esas cosas son palabras mayores ya, ¿no? Sí, palabras mayores para gente mayor, porque ustedes no son unos niños. Ustedes tienen responsabilidades, no pueden estar jugando. Es que hay una niña de por medio, Dani. Y Mauricio empezó a pasar de cama en cama con todas las modelos de Eve y así termina una linda historia de amor. A Mauricio solo le gustan esas viejas con metabolismo bendecido. El cuerpo que tú tienes es perfecto, Dios mío. De verdad, te quedó increíble. ¿Por eso? A ti te juro, por Dios, que apenas tenga, yo te lo pago. Este trabajo es tuyo. Ay, no, ¿cómo se te ocurra que yo te voy a cobrar? Aparte, acuérdate que tú fuiste el que me descubrió como modelo. Y aparte de eso, pues, también me acuerdo mucho cuando me libré del pata de anenovio que yo tenía. Sí, me acuerdo, un poquito intenso, ¿sí o no? Demasiado intenso. Yo estaba como ciega. Pero, ¿sabes algo? Fuiste el único hombre que me lo pudo hacer olvidar. ¿Ah? Sí, fuiste el único. Quiero decirte algo. Eres un hombre muy, muy difícil de olvidar. Gracias. Tani, 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 espere, espere, venga, espere, espere. Es en serio, es en serio esa mirada. Usted sabe que este es mi trabajo. Ah, sí, y el trabajo incluye tocarse la carita o es que están jugando a la modelo que consiente al diseñador que le toma las medidas en su cuerpo glorioso. ¿Cómo la vuelta? No, pere, usted sabe cómo es Katy, ella es espontánea. Ah, no, sí, espontánea sí es porque la conozco de atrás. Ahora la pregunta es, ¿la idea de venir a trabajar a esta hora con una vieja que salió con usted es de quién? No, o sea, yo la llamé, obviamente, porque yo la necesito, pero esto no es que yo dije, ay, es que no podía a otra hora. Ella me dijo, voy para allá, yo le dije, de una. Yo me puedo poner a exigir, Dani, no tengo plata ni siquiera para pagarle. Claro, no, tan pobrecito. ¿Qué? ¿Qué de qué? Pues, ¿qué es esto que me está haciendo? Yo estoy trabajando, Dani. La cuestión, Mauricio, es que el que es no deja de ser. No. Y de pronto usted no está dispuesto a cambiar ciertas cosas. No es eso, a mí no me interesan otras mujeres. Lo disimula muy bien, porque o no se está ayudando, de pronto, no sé. Dale, me voy. No quiero seguir haciendo parte de este show de celos, entonces me llamas para las pruebas de tallaje y seguimos recordando a Dios. Vale, come. Te acompaño a la salida, si quiere. Espera, 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 espera. Que usted y yo tenemos que hablar, ¿sí? Espere.